Con tristeza, pero con satisfacción, el cuerpo familiar del folclorista asesinado en el país de España, Alexis Vergara, llegará a Buenaventura el próximo sábado. Sus familiares agradecen a toda la comunidad de Buenaventura, quien aportaron la alta suma para que el sueño de traerlo a su ciudad natal y enterrarlo aquí en medio de sus familiares y amigos se hiciera realidad. Este sábado en horas de la tarde arribará a la ciudad el cuerpo sin vida de Alexis Vergara, el folclorista bonaverense que fue asesinado en España el pasado mes de febrero. Entre varios familiares y sus amigos del país extranjero y de la ciudad, lograron reunir los 25 millones de pesos que costó la repatriación del cadáver. Pues no dicen que cobraron aproximadamente unos 25 y ellos allá dieron la mitad. En medio del dolor y la tristeza por su repentina desaparición, sus seres queridos realizarán la velación del cuerpo en su residencia en el barrio Gran Colombiana el día domingo y el sepelio tendrá lugar el lunes 19 de marzo a las 3 de la tarde en el cementerio central.